La donación de órganos tiene y debe ser un acto altruista. Cualquier retribución de tipo económico es ilegal y pone en riesgo la salud y la vida de las personas. El Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud lanzó una campaña para prevenir el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes. En primer lugar, envía este mensaje a los profesionales de la salud. Principalmente lo que predomina es la equidad, la transparencia, los principios bioéticos, siempre velando por el cuidado y la salud de los donantes, de los receptores, de sus familias y todo apegado a un marco legal. La campaña impulsa sensibilización entre la población. Publicarán postales en redes sociales con mensajes claros del proceso legal de donación, como este, que dice En México se prohíbe el comercio de órganos y tejidos. No debe existir compensaciones económicas o ganancias materiales para las personas que donan en vida, ya que los procesos se deben realizar de forma altruista, voluntaria y sin ánimo de lucro. Tenemos entonces diversas instituciones involucradas en el tema de trasplante y donación de órganos para evitar que se realicen acciones ilícitas, tanto en términos sanitarios como también en términos penales. Las autoridades llamaron a la población a denunciar cualquier acto ilegal, pues dicen la mejor manera de combatir y erradicar esta práctica millonaria. La Organización Mundial de la Salud estima que entre un 5 y un 10% de los trasplantes que se realizan en el mundo se efectúan en el contexto de lo que conocemos como tráfico de órganos. Hablando de un negocio que es extraordinariamente lucrativo, fíjense que los receptores llegan a pagar por estos órganos y elegir ilícitos entre 100.000 y 200.000 dólares. Con uno, Julio Sánchez.